Siempre pienso en ella Cada vez que vengo aquí Si el mar hablara ¿Qué diría de mí? Le contarían a la luna De nuestra bella relación Si la luna fue un testigo De ver mar si nos tocó Arropándonos con sus olas Yo arropándola con mi cuerpo Y la luna presente Brillando ese momento Dile mar a la luna lo que perdí Y luna Escúchame a mí Si la ves Dile que la quiero Que cada vez que vengo a este lugar La recuerdo Dile mar a la luna lo que perdí Y luna Escúchame a mí Escúchame Si la ves Dile que la espero En esa playa donde ella y yo Hicimos el amor No solo marco mi mano Veo el reflejo de ese ayer Y recuerdo como acariciaba su piel Y miro hacia la luna Y veo su rostro y su color Si la luna fue un testigo Pero el mar si nos tocó Arropándonos con sus olas Yo arropándola con mi cuerpo Y la luna presente Brillando ese momento Dile mar a la luna lo que perdí Y luna Escúchame a mí Si la ves Dile que la quiero Que cada vez Que cada vez que vengo a este lugar La recuerdo Que cada vez que vengo a este lugar Dile mar a la luna lo que perdí Y luna Escúchame a mí Escúchame Si la ves Dile que la espero En esa playa Donde ella y yo Hicimos el amor Que cada vez que vengo a este lugar C demor